ha terminado una nueva jornada en Italia y por supuesto vamos con el once ideal de la semana, comenzamos ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas, yo soy Calcio, grazie ragazzi, forz, yo soy Calcio bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal, vuelve los onces de la jornada sí, pero bueno, lo pudimos la semana pasada, lo pedimos disculpas, ya lo dijimos nos hemos saltado ese, porque no nos encajó por tiempo, perdonad pero ya estamos aquí de vuelta con ese nuevo once de la jornada de esta fecha número 26 que ha dejado muchos goles y muchas cositas, así que ya sabéis, suscribiros al canal, activar la campanita darle un like muy importante, dejarnos vuestro comentario, pero José, atento porque tenemos un unboxing, o antes de empezar con toda la mención a todos los jugadores ideales de esta jornada tenemos un unboxing de los amigos de este fútbol que llevamos unos días sin hacer y decimos oye pues, vamos a hacer hoy un unboxing venga, pues yo ya tengo muchas ganas de saber cuáles son esas camisetas ¿qué son? ¿tuyas o mías? pues tengo una tuya, si no me recuerdo mal, a ver si la reconoces venga, si es que yo no sé, ya no me acuerdo a ver si reconoces que la has pedido, yo creo que sí por ahí que sí, que esto es tuyo, creo, vamos a verlo por ver la tarilla está, es muy sencillo ah, pues no ¿es tuya? sí, pues la tuya tiene que estar, entonces la tuya la saco otro día, porque tendré, la tengo ahí ah, sin problema vale, pues son mía las dos a ver si la reconoces, si la reconoces tú ya, ya, ni sabía que la había pedido bueno, recordad chicos, aquí debajo tenéis toda la información ya ha acabado el año nuevo chino por lo tanto ya se nos acabó esa oferta que teníamos nos mandaron una dentro de poco pero acá chicos, aquí debajo tenéis todo para pedir y el código de descuento es EC10% de descuento bueno, mira, tengo una de calcio vale, yo creo que tú la llegaste a pedir alguna vez o no sé si era, no, no, tú pediste otra de este equipo pero pediste otra de esta temporada también pero otra edición a ver y me diste una idea para pedir porque dijo, ostras cuidadito guapa está esa no, pero esta es de la temporada pasada me acabo con la vez de la temporada pasada una edición especial que sacaron a ver si la gente la reconoce cuidadito, eh hostia, que guapa ojo, eh fíjate con la fecha y todo ahí si no recuerdo mal esta camiseta era por los años del Scudetto del último Scudetto o algo así o la última copa, ¿no? o la última copa algo así fue no me acuerdo ahora mismo porque fue Scudetto en 2013 complicado es que la última copa eso, la última copa sí, por aquí pone el número pone un 10 que no sé por qué la verdad no sé porque no son 10 copas la Arache no tiene 10 copas jodería igual me estoy colando no sé si hay 10 años 10 años 10 años eso es, 10 años, sí pues fíjate está muy chula, eh aquí atrás además se tira por Chiro y Móvile pone el águila de Roma ahí arriba o sea que está muy chula esta, eh joder qué camisetón, macho uff o sea no te la esperabas, eh no y me has dado envidia no sé si yo te da idea que me habías dicho tú que sí pero vamos claro, es que yo la última unboxing el último unboxing que hicimos hace unos meses te pediste la blanca de este año eso es me gustó y busqué y estaba este de la Arache y no tenía muchos de la Arache pues está guapísima, eh la verdad que camisetón y a ver la otra la otra no tiene que ver con el Calcio actualmente no es de un equipo de Italia pero sí tiene que ver con el Calcio en que este jugador pasó por la Serie A ajá ¿alguna premonición? una don belga con Jordan Lukaku o algo así no me quería pedir una porque bueno, tú ya sabes que en marca comentamos esta liga ah, espera, vale espera, espera, espera Sergei Milinkovic-Xavik al Gidal a... es la del Nasser pues como no sea Fofana no porque no juega pues no sé no me sale pues ya te he creado una... no, es la del bicho a ver, ya te he creado una situación de que me pido comitas random pero joder y da la básica no me pido la mitad del Nasser y que no sale de Cristiano güey, que como tú te pides cosas muy raras muchas veces pues yo pensaba que iba a ser algo raro no me pedí la amarilla pero es que esta me gustó mucho esa cara de esta temporada está bien, no está mal la amarilla a mí no me gusta esta me gusta mucho más por eso y estaba chula y dijo bueno quiero tener una de Cristiano allí y me pedí esta del Nasser así que para que veáis que si os gusta la Liga Saudí que no lo sé si os gusta o algunos de sus jugadores al menos que tienen jugadores muy muy interesantes ya que mientras que están chulas pues en el sitio de fútbol podéis pedir candidatas de la Liga Saudí y de esos futbolistas así que chicos cualquier cosa dejadnos aquí vuestro comentario pero vamos con ese once de la jornada si te parece ponemos la clasificación en grande primero para comentaros rápidamente bueno pues poco que decir salvo que el Inter es nueve puntos de ventaja sobre el segundo se mantiene porque la Juve ganó importante destacar que mañana se juega Sasuolo, Napoli e Inter-Atalanta que son los últimos partidos aplazados de lo que quedaba de la Supercopa y estarán todos equilibrados es decir mañana el Inter podría meterle más doce y ser virtualmente campeón ya en febrero del Scudetto luego se abre la pelea por la Champions con victorias de Roma Boloña Fiorentina el empate de Atalanta pero ojo al descenso hay tres equipos empatados a 20 puntos el último parece claro que es la Salernitana pero luego está la cosa calentita con el Sasuolo que ha echado a Dionisi con el Frosinoni Leche que se cae en un poco el Empoli se escapa ojo está muy guapa la verdad que esa pelea por Europa y esa pelea por el descenso también viendo que hay un 92% de probabilidades de que tengamos cinco plazas el año que viene en la Champions se abre bastante esa pelea porque bueno al final hay muchos equipos yo creo que ahora mismo hay tres favoritos a eso Boloña Atalanta y Roma pero cuidado porque los que hay por detrás son la Chiona Apol y Fiorentina a la mínima que se vengan un poquito arriba también se van a meter en esa pelea así que está la cosa preciosa sabemos que en el fútbol italiano en cuanto a las cuentas está la cosa complicada y no es lo mismo entrar en Champions que entrar en Europa League que entrar en la Conference y por otra parte no está tan emocionante la pelea por el Scudetto pero bueno vamos a ver en este once si comentamos a alguien del Inter o no ya podemos anticipar que sí spoiler pero no va a ser el portero José porque el portero es Marco Carneshechi que ya lo elogiamos mucho en el día de ayer fue una jornada con pocos porteros con porterías a cero y los que lo hicieron tampoco tuvieron que hacer muchas paradas quizás el bueno de Di Gregorio como siempre pero nos quedamos con Carneshechi que no hizo muchas en San Siro pero algunas sí hizo importante sí a ver no es del Inter pero jugó en el estadio del Inter porque hizo un buen partido iba a tener a churro porque jugó un buen partido contra el Milan la verdad es que el gol del Leao es imparable pero el resto estuvo magnífico si queréis saber cuál es para nosotros el mejor portero de la liga italiana iros al vídeo de Tier Maker que subimos ayer espérate todavía no te vayas ve primero este once luego vete a verlo pero ayer hablamos del tema de los mejores porteros del calcio y Carneshechi adelantamos spoiler está entre uno de los mejores pues sí a ver es un sistema muy ofensivo por lo que hemos dicho muchos atacantes muchos enganches muchos extremos pero por ahora metemos tres defensas de los cuales uno es lateral y dos son centrales Cayode Bani y Debraig a ver de primeras la gente puede pensar qué está pasando aquí no son habituales no bueno Cayode hacía mucho tiempo que no entraba de hecho entró en su debut en Serie A fue una de las primeras jornadas pero aquí en un partido de la Fiore que bueno era un partido de 4-1 5-1 el Fiore Lazio de anoche que fue el que cerró la jornada Cayode marcó el gol con el que bueno empataba no si empataba el partido la Fiore por fin marcaba Bani marcó un gol e hizo un partido tremendo con el Genoa tú dínes y Debraig marcó uno de los goles del Inter para además mantener una portería cero importante una más no para Sommer porque estaba Udero sí para el Inter las tres defensas estuvieron muy sobradas tanto la del Genoa como la Fiorentina como el Inter sin embargo la diferencia es que la Fiorentina a las primeras de cambio recibió gol un gol de Luis Alberto pero en cuanto a tiros creo que a puertas fueron 9-1 o sea fue una barbaridad y en cuanto a tiros en general ahora no me acuerdo pero fueron creo que bueno sí 22-1 22-2 algo así la Fiorentina la Fiorentina tiró un tiro y fue un gol ya no hizo nada más totalmente entonces Cayode estuvo un fantástico también llegando desde segunda línea Bani también tras un grandísimo centro de Albert Goodmanson y luego Estefan Debrich yo creo que nos muestra esta defensa la temporada pasada y nos descojonamos porque al final Debrich ya era parecía que se iba a marchar en verano y al final se renovó y está dando un paso hacia adelante aprovechando también la lesión de Acherby Bani Bani no es por el Genoa que sabían más o menos que iba a subir sino Bani 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 nos lo hizo hace tres temporadas y estamos en shock ahora mismo ya tres veces en la aparición del once de la jornada esta temporada increíble y cayó de apenas lo conocíamos sabíamos que estaba haciéndolo bien en la cantera de la Fiore sabíamos que era un lateral con proyecto en Italia en el sub-19 pero el paso hacia adelante que ha dado el jugador de la Fiorentina es tremendo total tenemos un centro del campo con tres hombres que son Fabian Fratesi y Weston McKinney para Fabian y Fratesi la primera vez en el once de la jornada McKinney ya suma tercera la verdad es que lo de McKinney lo hemos dicho muchas veces qué gran temporada está haciendo cuando prácticamente estaba fuera en el mercado de verano al final se quedó y ha reanido muy bien tanto en el carril como en el centro del campo dos asistencias para la victoria de la Juve ante Frosinone sí, la verdad que los tres estuvieron fantásticamente bien a priori los tres iban a ser suplentes al principio de temporada Fratesi y Fabian lo son generalmente pero McKinney está haciendo un buen año ha aprovechado esas sanciones de Faioli y de Pogba para dar un paso hacia adelante y sobre todo convertirse en un perfil polivalente para Massimiliano Allegri gran partido luego Fratesi el pobre le preguntan en la gacheta a los pobres y tiene toda la razón el 100% de los jugadores de la serie mediocampistas no serían titulares en el Inter por eso él cuando sale aprovecha las cosas pero luego vuelve a ser suplente el pobre pero hizo un grandísimo partido y luego Fabián que podría acompañar a Fratesi en el futuro del centro del campo del Inter porque hizo un muy buen partido creo que por cerrar el debate se tiene que quedar un año más creo eso tengo que revisarlo creo que la opción de recompra del Inter es para 2025 o sea que se va a quedar un año más así que si se marcha el Levis Ferguson creo que Fabián tendría que dar ese paso hacia adelante tendría que ser el titular ya está mostrando que como titular también está dando el nivel y vamos a ver qué pasa con el Inter en 2025 lo acertó el padre por cierto de hecho en este partido bueno jugó en el doble pivote y aún así gol y asistencia para Fabián también gol y asistencia para Fratesi y dos pases de gol para McKennie luego por delante no podemos dejar a ninguno fuera evidentemente hemos puesto a Dybala y a Leao o sea vais a ver que es un equipo muy ofensivo porque todavía quedan dos delanteros pero claro es que aquí ya de los que quedan no se puede dejar fuera absolutamente a ninguno entonces de Dybala vamos a hablar porque ya podemos anticipar que evidentemente es el MVP de la jornada el hat-trick para liderar a la Roma y luego el partido tremendo de Leao que solo fue un gol solo fue un gol entre comillas pero hizo un partido su mejor partido de la temporada posiblemente ¿no? sí para mí sí es una pena todavía lo que le falta de cara a portería yo es que le tengo que exigir mucho a Rafael Leao sí ha marcado un golazo pero en realidad es un partido para irse perfectamente con un hat-trick o un gol y dos asistencias perfectamente también es verdad que no es solo culpa de Leao que es culpa de que el resto no le acompañe pero partido tremendo del portugués para mí de acuerdo en que sea el mejor de su temporada y lo de Dybala para mí no es el mejor partido de Dybala de la temporada en cuanto a continuidad en el partido pero necesito tres veces la Roma mete tres goles y es que lleva Yairati once goles y seis asistencias en dieciocho partidos o sea se ha perdido ocho jornadas por lesiones o descansos llevaba un par de meses flojito no es el mejor Dybala de la temporada pero si es el mejor Dybala del año eso seguro y para mí de Rossi lo está recuperando para el final de temporada ya le está dando no jugaba 90 minutos consecutivos ahora sí que lo está haciendo ahora sí que está cada vez siendo más regular cada vez se siente más importante le están dejando volar yo creo que va camino a ahora en febrero está una especie de mini pretemporada y va a llegar finísimo a mayo a abril que va a ser la fase buena del año y luego recordemos para la Copa América con la Argentina que seguramente esté allí y luego dos puntas que son Blaubic y Lautaro la verdad es que los cuatro de arriba Dybala, Leao, Blaubic y Lautaro pues son cremita pura dos goles para Lautaro dos goles para Dussan Blaubic los mejores atacantes de la liga sí 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 vamos yo creo que sin ningún tipo de duda al final Lautaro lleva 22 goles Blaubic lleva 15 o sea sin darnos mucha cuenta lleva 15 goles Blaubic el mejor delantero de 24 sí 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 y se le ve pues que está recordando a nivel físico a nivel de lo enchufado que está el de la Fiore la verdad porque no es una Juve que esté generando una barbaridad es la realidad y sin embargo lo aprovecha todo está por fin en ese punto en el que decimos vale este Blaubic sí vale lo que se pagó en su día porque es que marca casi todas las que tiene y al igual que le hemos criticado mucho estos 15 goles para mí me saben como si fueran 30 porque no lo mismo marcar 15 goles en esta Juve que marcarlos en el Inter claro es que por eso Blaubic lleva alguno le puede sorprender con eso Blaubic y lleva 7 veces en el 11 de la jornada y Lautaro 5 que alguno le puede decir bueno pero ha hecho mejor tiempo para Lautaro que Blaubic no es eso pero han sido seguramente más decisivos los goles de Blaubic para la Juve que los de Lautaro para el Inter y que tiran ¿cuánto? 7 veces a portería y mete 2 goles y da una asistencia o sea que el nivel de de la Obic estos 15 no saben igual que 15 en la Fiorentina porque todo era centro social un equipo ofensivo no hacían más que buscarle y aquí le buscan pero claro le manda unos cocos tremendos así que el Meritazo y luego el Lautaro también entrenador Don David y Nicola bueno 6 partidos al frente del Empoli 3 victorias 3 empates victoria sobre el Sassolo rival directo esta jornada 2-3 5 puntos de ventaja al descenso a por otro milagro estaba repasando y Nicola ya salvó al Torino salvó al Genua por supuesto salvó al Crotone con aquel milagro y por supuesto salvó a la Sageritana con aquel milagro este sería su quinto equipo que coge a mitad de temporada y lo salva en serie que claro siempre nos acordamos de Crotone y Salernitana porque eso eso vale por tres o sea lo de salvar a ese Crotone y Salernitana que estaban descendidos y ponerlos fuera del descenso tuvo un mérito brutal pero con el Empoli le veo hasta sobradete o sea yo creo que se salvan pero vamos de forma tranquilísima este Empoli y hubiésemos puesto también a De Rossi la verdad que los dos están de forma magnífica porque si veis ahí a Nicola podría ser Nicola o De Rossi y si estuviera De Rossi sería De Rossi o Nicola o sea que tremendo son los dos entrenadores del momento con un Mota que también va llamando la atención por supuesto por el Mota ya lo vemos hasta un poco hasta normal dentro de lo que es de que sea anormal sí y acabamos con esa bonus track con Milan Juric del Monza como jugador 12 sorpresa en Bayern y Ang en Bibi Di Vala y el villano pues Liberani y la Salernitana de la que ahora hablamos bueno a ver Juric al final dio una asistencia ganó una barbaridad de duelos aéreos como siempre suele hacer en ese Monza Salernitana victoria del Monza y es verdad que ha encontrado un delantero para desgaste de Colombo que está sumando menos minutos ahora pero el Monza vamos a decirlo para hablar un poco del Monza está noveno está noveno a un punto no décimo perdón a un punto del Torino y a un punto de no empatado puntos con el Torino y a un punto el Napoli eso es la verdad que tiene un mérito tremendo y yo pienso que a Paladino no le han dado las herramientas para dar un paso más estaría peleando por una sexta séptima plaza yo creo que sí si hubiesen dado jugadores para ellos sí que lo estaría haciendo el mercado de fichajes no fue bueno el de verano pero aún así fíjate el rendimiento que le está sacando al equipo así que lo de Juric también es tremendo luego Nian porque lleva tres goles bueno qué decir los tres de penalti vale pero lleva los mismos goles en tres semanas que Caputo en seis meses total es que el Empoli en sí mismo está encontrando un milagro y Nibala lo que hemos dicho al final para mí no fue una gran Roma de hecho fue uno de los partidos más discretos de la Roma de Rossi también entiendo que el desgaste era alto después de jugar ese partido contra el Feinor en Europa League que te llevó a la prova y a los penaltis también el Torino estuvo bien muy bien muy buen partido Torino pero ahí apareció Nibala sí la verdad que un partido tremendo también hay que saber aparecer poco y ser muy importante y él lo hizo además le veo disfrutando yo creo que por su par si su futuro depende de él creo que se queda en Roma otra cosa es que bueno los directivos también estén de acuerdo y luego pues el villano que está claro si pudiéramos poner un por dos o un por tres en la salernita tendría bastantes en villano y ponemos a liberar porque si es verdad que lo han confirmado en frente del cargo hubiera sido un meme que lo hubieran echado tras dos partidos pero hubo rumores de que lo podían echar tras dos partidos seis goles en contra cero goles a favor dos derrotas y equipo virtualmente descendido sí la verdad es que las sensaciones para mí son peores que antes creo que se está echando mucho más atrás arriba ya está faltando más cosas yo pienso que han involucionado a lo que era con el vivo en Chagui totalmente pues chicos este ha sido nuestro once de la jornada ya sabéis que aquí nos podéis dejar vuestro comentario vuestra opinión sobre cualquier cosa que mañana volvemos con nuevos vídeos también el jueves y demás así que ya sabéis suscribos al canal que es muy importante dejadnos aquí vuestro comentario y un like antes de marchar nos vemos la próxima chao chao si va a ser lindo pepe si va a ser lindo pepe ¡Mantiamo en lino! ¡Mantiamo en lino! Pepe ¡Mantiamo en lino!